Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Yudi Lativa del Tarot para tu predicción semanal. Bueno, cada semana, claro, para todos los signos. Y es tu turno de Scorpio. Scorpio, vamos a sacarte una cartita del 8 Zen, del Tarot del 8 Zen. Vamos a ver cómo están esas energías. Primero, antes de sacar la carta, quiero recordarles, dejé un video aquí en YouTube hace un ratito, unas horas, para que tengan mucho cuidado. Personas estafando, poniendo mi video en Facebook, como si fuera yo. No, no soy yo. Yo no estoy activa para nada en Facebook, lo aclaro. Aquí abajo de todo mi video, en la pullita que baja, aquí a mano derecha, de frente a mano derecha, ahí está toda mi información. Mía y de mi moderador de Perú, que es Área 51. Son los únicos teléfonos que ustedes pueden llamar para informe y que pueden confiar. Ok, ninguna más. Nadie que le den un teléfono de que quede Judy, nada de eso. Ok, ustedes saben dónde encontrarme. Mucho cuidado. Cuídense de no ser estafados. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, me voy contigo ahora. Claro, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, esas energías. Septiembre 25, en adelante, inmediatamente, en el amor. Pueden ser una semana, dos días, dos semanas, inmediatamente, en el amor. ¿Qué te espera? Vamos a ver, Scorpio. Vamos a sacar una cartita por aquí. Y, bueno, viajando. 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 Este es el loco para mí. Ok, aquí hay otra carta. En el 8, ahí tienen la carta del loco. Pero este es viajando. Para mí es cuando tú te trasladas, cuando pueden venir planes para encuentros. También puede ser planes que van a estar haciendo para disfrutar más, para buscarle algo positivo a la relación, a las cosas. ¿Verdad? Viajando también es cambios, cambios. Acuérdense que cuando uno viaja, uno cambia de un lugar a otro, ¿verdad? Es lo mismo. Viene un cambio favorable, el sol allá, el final. Es una carta súper bonita. Ok, súper bonita. A mí me encanta. Bueno, vamos a ver. Vamos a barajar las cartas y vamos a ver qué más para ti. Ok, Scorpio. Ustedes saben que yo tengo mis ascendentes en Scorpio también. ¿Verdad? Así es que esto es para mí también. Vamos a ver. Nuevo comienzo. Mudanzas. Viajes. Que se aproximan para ti, Scorpio. Qué bueno. Encuentros favorables con el sol. Donde vas a encontrarte plena. Feliz. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. Vienen comunicaciones. Vas a continuar la comunicación con esta personita. Si no hay comunicación, ya empieza. Vienen movimientos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a barajar un poquito más. Para ti, Scorpio. Septiembre 25 de 2021. Vamos a ver qué los guías nos dicen con estas cartas, con este corte. Bueno, mira. Tú tienes mucha fe de que las cosas se van a mejorar. Qué bueno. La templanza es una carta muy bonita para representarte a ti. Ok, Scorpio. También por qué, por qué, por qué, por qué. Porque es una carta de amor, de esperanza, de paciencia. Signo a fuego muy fuerte, Sagitario, para ti. Ok. La relación. Mira qué carta tan linda. Dos arcanos mayores, uno atrás de otro. Un renacer. Es una nueva situación para ti. Muchos de ustedes conexiones de vidas pasadas. Los sentimientos de esta persona, el sol, tú estás mirando. Tú estás mirando, Scorpio. Tres arcanos mayores, uno atrás del otro. ¿Y qué arcanos? El sentimiento es esta flor de piel. Está resplandecido, resplandeciente. No sé cómo se dirá, ¿te me entienden? ¿Qué te esconde? ¿Qué no te dice? ¿Qué no se siente bien? La situación que ustedes tal vez están pasando. Cualquier cosa. No se siente bien. Está muy incómoda esta persona. No se siente bien. Con todo lo que le está pasando. Lo siento como débil. Bajoneado, bajoneado. ¿Qué viene para ti en esta relación? Es lenta. Ok, un signo tierra muy fuerte para ti. Scorpio también, Virgo. ¿Verdad? Un signo Virgo. Muy fuerte. Más para adelante, mira. Vienen encuentros. Ustedes van a encontrarse. Mira, te sale el encuentro, el viaje. El planear para una proyección. Pero yo te voy a ver a ti como un poco, ay, un nuevo comienzo. Como sin saber qué hacer. Te vas a sentir un poco como atada. La rueda de la fortuna. Mira, yo te puedo decir que esta relación vino a ti por algo. A traerte felicidad. A pesar de que tú te puedas sentir un poco a veces no saber qué hacer por las situaciones que vive. Mira qué carta. El haz de basto. Nuevo comienzo para la felicidad total. Es una relación muy bonita para ti, Scorpio. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a ver. Vienen arreglos. Vienen avances. La situación se va a dar un poquito lenta esta semana. Ok. Van a ir como avanzando, pero lentamente. Si hay algún distanciamiento. Espérate. Que esta persona piense. Y tú también. Para que se valoren. Porque después de eso vienen arreglos. Ok. Vienen arreglos. Planes. Vienen situaciones de viaje muy fuerte en esta tirada. Ok, Scorpio. Mira. Fist Train. ¿Qué te dice? Que te pares. Que mire las cosas. Que tengas cuidado en avanzar. ¿Verdad? Hay situaciones que a veces hay que pensarlas. ¿Verdad? Pero te viene la reconciliación. Ok. Te puedes cuidar y todo es bueno. Eso es bueno. Pero te viene la reconciliación y te viene la felicidad. Mira qué título tan lindo. El título tuyo no es muy largo. Reconciliación, felicidad, avances, situaciones negativas que dan atrás. Ese es tu título, Scorpio. Esta persona vino a tu vida por algo muy positivo. Así que qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a tirar a darte una cartita más del oráculo de la voz. Ay, Dios mío, Scorpio. Qué cartas tan lindas. Claro, vamos a ver. Vamos a ver. El oráculo de la voz. Cuidado con exigir mucho, con peleas, con discusiones, con malas palabras, malas ofensas. Porque eso puede traer una situación un poco negativa entre ustedes. Entonces, reconsidera. Lo que quiere decir es que ten cuidado, que vayas con cuidado. Ok, pero yo estoy esperando en la carta dualidad. Las cosas tienen que ser mutuas. El respeto es mutuo. No es de una sola persona. Ya la última carta no voy a sacar más. Guau, para la diva. Esta relación, por más cosas que estás pasando. Por situaciones que se te pueden presentar, Scorpio. Mira, mira las cartas que en los dos te quedaron abajo. Los oráculos. Son tus guías que te están diciendo que esta es una relación que te va a traer mucha felicidad. Happiness. Felicidad. Miren, yo se lo estoy mostrando. Guau, para la diva. Para esos seres tan hermosos que están ahí siempre ayudándoles. Esta es una relación que te puede dar mucho. Qué bueno. Mucha felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere encontrar esa felicidad? Así es que, ¿qué te puedo decir, Scorpio? Que sigas avanzando. Que esta es una relación que te puede dar muchas cosas bonitas en tu vida. Y que las cosas que están pasando ahora, que traten de resolverlas mutuamente. Den en igualdad. Respetarse. Cuidado con las ofensas. Las cosas que pueden lastimar. ¿Verdad? Bueno, los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Suscríbanse. Suscríbanse. Relaciones de lejos también lo tengo que decir. Porque hay viajes. Veo muchos viajes aquí. Planes de viajes. Bueno, suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Un besito. Dios me lo bendiga. Y bueno, nos vemos ya en el próximo interactivo. Directo con Judy. El domingo a la mañana. A las 10 de la mañana. Hora Kansas City. 10 de la mañana. Síganme en TikTok. Judy la diva del tarot. Y también en Instagram. Claro. Ahí los espero. Un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.